Gracias, Coco. Nos vinimos hasta la Asociación Calabresa, que este 2024 está de aniversario. Y vamos a saludar a Nicolás y a Fabrizio para que nos cuenten un poco todas las actividades que se van a realizar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por venir a nuestra sede. Bueno, se viene una fiesta que ya es un clásico. Sin dudas. Es la cuarta edición de la Fiesta Quechunille, la fiesta que reúne a toda la colectividad italiana. Es un gran honor para nosotros como asociación poder prestar nuestra sede para realizar este evento. Es un evento que nace, como te decía, para unir a todas las asociaciones de las distintas regiones y poder difundir nuestra tan valiosa cultura italiana. Para invitar a todos aquellos que quieran venir, ¿cuándo va a ser? Y aparte es en la calle. Así que se arma tremenda movida por acá, por la calle Rodó. Sí, los invitamos este domingo desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas acá en plena calle Rodó, esquina Jackson. Se cierra la calle con un escenario, con espectáculos de música, danza típica, folk italiana. Y también con stand de asociaciones, son 16 asociaciones que nos acompañan. Gastronomía típica, así que estamos todo el día de las 10 a las 18 horas este domingo 7 de abril acá en Rodó y Jackson. Y la gastronomía tiene un rol muy importante. Sin duda que sí. Italia tiene 20 regiones y en Uruguay cada región tiene su institución, la cual va a difundir sus platos típicos. También vamos a tener varias empresas gastronómicas que nos van a adelantar con la famosa comida italiana, que tiene un bagaje cultural muy importante para el Uruguay. ¿Cómo se ha aprendido la gente? Porque ya me contaban que están en la cuarta edición. ¿Cada año se va sumando más gente? Sí, gracias a Dios cada año se suman más asociaciones y más gente que viene y nos visita y vive este día, esta jornada de italianidad. Curiosos del barrio, gente del barrio, gente de la colectividad misma y no de la colectividad que se suman a la fiesta. Y poco a poco, edición tras edición, se han sumado más expositores y más visitantes. Por suerte estamos muy contentos. Para todos aquellos que quieran sumarse a las actividades que hacen ustedes habitualmente, ¿con qué más se pueden encontrar acá en la asociación? Bien, la asociación es una asociación de puertas abiertas. Si bien es la Asociación Calabresa del Uruguay, es la asociación que abre las puertas para todo el que quiera aprender un poco del amor italiano. Nosotros contamos con cursos de italianos, talleres de gastronomía, clases de teatro, tenemos un coro, digo, tenemos cenas que realizamos semanalmente y almuerzos para difundir. Y la gran importancia es poder también sumar a jóvenes, que es así como nace este evento, ¿no? Con el grupo de jóvenes de la institución para poder sumar a todo aquel que quiera venir, que no es necesario ser ni calabres ni italiano, sino que tener un amor por la cultura italiana que tanto nos ha dejado en este país. ¿Cómo se comporta la colectividad italiana acá en nuestro país? ¿Están organizados? Sí, bueno, creo que la nueva generación que nos incluimos nosotros hemos tratado de unir a la colectividad un poco sacando eso de años anteriores que había un poco de recelo entre instituciones. Creo que hoy la colectividad está mucho más unida, participamos de diferentes eventos, tanto en el Museo de las Migraciones, cuando convoca al Museo de las Migraciones participa Italia y nos ponemos de acuerdo entre asociaciones y participamos. Este evento también es obviamente de unión y de difusión de la colectividad y creo que año a año también la Embajada ha tenido su rol importante en dar participación a las asociaciones para que podamos difundir lo que hacemos y tratar de captar jóvenes a nuestras instituciones, que es un poco lo más difícil y el talón de Aquiles de todas las asociaciones de tantos años, ¿no? El recambio generacional. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros cerramos desde acá y aprovechamos a invitar a todos los que estén viendo a sumarse a la fiesta el próximo domingo. Gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos este domingo a partir de las 10 hasta las 18 horas y es seguro que se van a divertir mucho y pasar un gran día con la familia. Gracias a los dos. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Un beso grande. Buen fin de semana.